Perfecto Buena gana, también tiene que ver Hace un breve empiezo el hijo del agradecimiento a la gente de la doctora de Ricardo desde el año 94 Contención y amor pero por sobre todas las cosas y como dijo Jesús cuando estaba con los discípulos alguien le decía, ¿qué es lo que enseñás? Jesús dijo, yo no enseño de mí sino enseño desde el que me envió y Benito entiende que fue enviado por Dios a educar las almas de los chicos gracias Juan por enseñarnos un gran aplauso, un gran reconocimiento a la trayectoria de la Fundación Traición bien, fue obligado a esta acción la foto protocolar también gracias 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 Gracias.